Música Música Dava e te filo velen, mamei la virsi Kic me las na iznukol, te a iriš nekako ti Música Zulom tu bilsin kakualti, a izvuzko tantigun Taspisil te lumeti, ya izi tamo jesuz Música Namei la in tantele, te jesuz kakakualti La ikve kakuitaitik, te usi iz kakakualti Música 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 Música